Hemos seguido con detenimiento algunos registros de prensa que tal vez el primer medio que lo generó fue Arcadia, con una nota de Mariana, y yo sobre el particular quisiera hacer primero como un recuento un poquito histórico para estar como en contexto. Una vez corre la ley presentada por el senador Juan Lozano, su curso por el Congreso de la República, y es aprobada pues con todo el rigor en los cuatro debates que hace el Congreso, tanto en comisiones como en plenarias, y la ley llega a este ministerio. Yo emito una carta de advertencia, básicamente, al ministro de Hacienda y al director de Planeación, un poco en el sentido en que si el sector cultural llegase a contar, no como una obligación, porque la ley, la verdad es que en su artículo cuarto tiene la palabra, podrá, si el gobierno nacional podrá destinar 40 mil millones de pesos para el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pues les digo, si esa plata existe, yo quiero decir que es el total del presupuesto que se asigna por convocatorias públicas a todas las iniciativas culturales en el país, y adicionalmente quiero decirles que el Museo Nacional de Colombia, que hace parte de las instituciones que tiene a cargo el Ministerio de Cultura, requiere una suma similar para iniciar sus trámites de ampliación. En ese momento, Arcadia, que ha seguido el proyecto de ley, llama al ministerio a decir que si nosotros nos hemos pronunciado. Entonces, yo contesto que nos hemos pronunciado hasta ante las instancias que nos competen. Nosotros no hacemos pronunciamientos públicos sobre leyes de la República, sino ante las instancias que nos competen. Mariana solicita que le mandemos esas comunicaciones que le hemos entregado al ministro de Hacienda y al director de Planeación, y ahí viene la nota. Y ahí viene después la nota que muchos otros con otros enfoques recogen. Esa es como la historia. Ahí, pues dijéramos, hay una serie de críticas frente al proyecto. Mi estilo es dirimir los conflictos en una mesa. Mi estilo no es armar una polémica por todo, y creo que el país no se debe acostumbrar a eso. Creo que uno puede tener posiciones absolutamente diferentes, que uno puede cordialmente hablar sobre los temas y decir en qué está en desacuerdo ampliamente. Y civilizadamente, por llamarlo de alguna manera. Yo a Juan lo conozco de siempre, he trabajado con Juan muchísimos proyectos que tienen que ver con la cultura. Lo conozco antes de que fuese senador de la República, pero igual como ministra de Cultura puedo tener posiciones diferentes y enfrentadas con quienes son mis amigos. Eso no significa que cualquier vínculo de amistad pueda estar roto porque pensemos distintos. Ese es el derecho más estricto en las democracias, pensar distinto y defender, en mi caso, el sector que me compete. Juan tiene un interés especial en el tema de los museos. Quiero recordarles a todos que fue quien incluyó en la reforma tributaria un incentivo para quitarle el IVA a las adquisiciones de obras de arte que hacen los museos para el fortalecimiento de su colección. Y en ese momento no sé ni siquiera si esa importantísima noticia para el sector se registró. Entonces, pues hemos trabajado juntos en proyectos como el Museo Rayo, como el Museo de Arte Moderno La Tertulia, antes de estas dinámicas de estar yo en el cargo de ministra de Cultura o Juan de Senador. Y obviamente también en el ejercicio de nuestros cargos. Yo quisiera que Juan explicara por qué el proyecto, que todos lo conocen, por qué nuestras objeciones, que también toda la prensa la conoce. Y a partir de eso, pues hemos tenido un diálogo franco. Yo fui al Congreso de la República a buscarlo, a decirle, mira, quiero decirte que voy a presentar una serie de objeciones a tu proyecto de ley. Mis objeciones son estas. Básicamente no creo que sea un proyecto conveniente. Y ya les contará Juan cuál es su apreciación sobre mis opiniones de inconveniencia sobre el proyecto. Y yo pedí, evidentemente, que el presidente de la República no lo sancionara. Y que esas objeciones en el trámite normal vuelven al Congreso y son discutidas de nuevo en el Congreso de la República. Creo que Juan es quien les debe decir qué opina sobre mis opiniones frente al proyecto y cómo hemos concertado un trabajo conjunto entre el Legislativo y nosotros para una política pública de fortalecimiento de los museos en el país, que es básicamente mi interés. Yo solamente quiero decir que estoy de acuerdo con que al Museo de Arte Moderno de Bogotá se le hagan los reconocimientos que se le tengan que hacer, pero sí considero inconveniente, así tenga la ley, la palabra, podrá destinar recursos para proyectos específicos, aunque también quiero decirles que las leyes de honores no son un título ejecutivo para el gobierno. No es que se aprueba una ley de honores, sobre eso la Corte Constitucional se ha pronunciado muchísimas veces, donde dice la ley de honores no obliga al gobierno. Bueno, sin embargo, pues yo creo que hay otras maneras, y creo que el senador Lozano también, de trabajo conjunto y de poder estructurar una política para los museos del país, que es finalmente lo que a todos nos interesa, desde el Ministerio de Cultura, desde el Museo Nacional, que está su director aquí, como en particular al senador Lozano y a mí. Lo que quiero decirles es que este es un ejercicio democrático, donde las cartas están sobre la mesa, las posiciones del senador Lozano y las mías, y que si uno tiene los espacios para discutir abiertamente los temas, pues llega a acuerdos de una manera realmente civilizada y sencilla. Entonces, quiero cederle la palabra a Juan y me iba como extendiendo. Por el contrario, ministra, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, porque la presentación de esos antecedentes me permiten señalar lo que yo creo que es crucial de lo que está sucediendo hoy. Y arranco por las palabras finales de la ministra. Lo que les estamos presentando hoy no es un desencuentro ni un conflicto, sino un acuerdo en favor de los museos. Lo que se ha logrado construir a partir de este diálogo franco es una dinámica que va a permitir sumarle aliados a la gestión de los museos, a la gestión por la red pública de museos, y encontrar nuevos instrumentos para que esa tarea que es tan importante se pueda consolidar en el país. Y lo digo de esa manera porque con el recuento muy completo que ha hecho la ministra, lo que finalmente queda, además, en mi opinión, como enseñanza democrática es que del buen diálogo siempre es posible encontrar acuerdos que tonifiquen y fortalezcan las buenas causas, y es lo que ha sucedido aquí. Yo le agradezco mucho a la ministra las menciones sobre los temas anteriores en los que hemos trabajado juntos. Ella lo ha dicho y yo lo repito, yo he tenido el gusto de trabajar con la ministra desde antes de que ella fuera ministra y yo fuera senador, y hemos coincidido por el apoyo a la gestión cultural desde hace muchas, muchas tareas y muchos años. Entonces, este proceso viene a sumarse a un ejercicio de fortalecimiento de herramientas para mejorar la tarea de los museos. La ministra ha mencionado dos. Uno, el ejercicio del Museo Rayo, que lo hicimos con todo el mismo empeño y con la colaboración y el trabajo conjunto que hemos tenido con la ministra. Esa institución ha tenido un maravilloso fortalecimiento en los últimos años y ha mencionado la ministra algo que beneficia a todos los museos de Colombia, que es la exención del IVA. Señalado eso, ¿qué tenemos hoy? Una oportunidad maravillosa para consolidar la tarea en favor de los museos de Colombia. ¿Qué hemos acordado a partir de este momento? Y creo que ahí está el buen énfasis, la buena noticia y además el entusiasmo que tenemos por el trabajo futuro. Primero, hemos acordado que vamos a trabajar un documento COMPES de museos de Colombia. Vamos a adelantar una ruta participativa, liderada, como tiene que ser, por el Ministerio de Cultura y por la ministra. A mí me produce la total confianza de la buena conducción de ese proceso para darle a los museos de Colombia una herramienta que será muy importante en el futuro y que es de mediano y de largo plazo, que es un documento COMPES de museos. Ese documento COMPES de museos estará acompañado de un ejercicio de visibilización y de actualización de la política pública de la política pública de museos en Colombia. Vamos a trabajar en una primera etapa sobre cinco ejes de diagnóstico para que podamos acertar en las recomendaciones y en la formulación de las políticas. Infraestructura y edificaciones. Y yo aquí lo vuelvo a decir una vez más, el empeño, por ejemplo, de conseguir los recursos para el Museo Nacional y su ampliación tiene que ser de todos los colombianos. Y eso tiene que hacer parte, por supuesto, de una de las prioridades culturales de la nación. Nunca este proyecto pretendía tocar ni un solo centavo del Museo Nacional. Pero digamos que ahí hay una prioridad, además por lo que representa el Museo Nacional, pero además porque tenemos que hacer el inventario completo de la red pública de museos y la actualización de la condición de infraestructura de los museos de Colombia. Lo segundo, las colecciones. En Colombia hay unas colecciones maravillosas que son para el disfrute, para el aprendizaje, para el fortalecimiento cultural de todos los colombianos. Tenemos que hacer un inventario actualizado de colecciones. Un diagnóstico de administración y gobernanza de los museos. Yo creo que eso nos ayuda en la formulación de una política pública con herramientas adecuadas que de manera general se puedan adelantar. Por supuesto, un tema de presupuestos y un tema de información financiera y planes de acción. Creo que con la tarea que ya viene haciendo el Ministerio y con una ruta metódica en este camino habrá posibilidad de tener una política pública muy, muy consistente y muy compartida y muy articulada. Esta ley que hoy nos tiene reunidos produjo algo que en mi opinión es maravilloso y es que el Congreso pensó en temas de cultura y lo hizo por unanimidad. Este proyecto tuvo un tránsito en el que apoyaron todos los sectores que están representados en el Congreso. Esa dinámica hay que capitalizarla por el bien de la cultura. La ley, y esto es digamos una discusión jurídica en la que no quisiera entrar porque lo importante que hoy queremos presentarles es este acuerdo, la ley no generaba ningún tipo de vulneración legal a los presupuestos del Ministerio, pero quien es rector de la política cultural es el Ministro de Cultura, es la Ministra de Cultura, es este Ministerio. Entonces, con la ley se entregaba una herramienta trabajada con la mejor buena voluntad que en opinión del Ministerio no producía esos beneficios y generaba dificultades para el Ministerio. Yo no tengo ningún problema en que esa norma que generaba la mortificación se retire del proyecto de ley y se retire del proyecto de ley para que podamos nosotros echar a andar toda esta política pública de fortalecimiento de los museos. Nos quedaría el trámite como estaba previsto inicialmente del reconocimiento que ha dicho la Ministra al Museo de Arte Moderno, pero la tarea presupuestal, la tarea de fortalecimiento de la red de museos que se deriva de eso, la emprenderíamos a partir de este acuerdo. Eso lleva al tema en el Congreso que, después de los diálogos que he tenido en estos días con el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara, se materializa en que se va a conformar una comisión mixta, una comisión interparlamentaria para acompañar la gestión del Ministerio en su consolidación presupuestal, en la búsqueda de sus recursos, en la definición y la valoración de los instrumentos tributarios y de estímulo a la cultura que hemos definido, en la búsqueda de herramientas para que nacionalmente, tanto en gobierno central como en las entidades territoriales e internacionalmente, podamos gestionar esos recursos. Esa es, en términos del reglamento del Congreso, una comisión interparlamentaria que acompañará toda la tarea de fortalecimiento presupuestal. Entonces, resumen y balance. Cuatro puntos esenciales. Elaboración del documento COMPES sobre museos, actualización de la política nacional de museos de Colombia y visibilización de toda la tarea de la red pública de museos, actualización de información relevante de todas las instituciones que hacen parte de la red de museos, infraestructura, colecciones, administración, presupuestos, planes de acción y instalación de las comisiones de acompañamiento a la ministra para el fortalecimiento presupuestal y normativo de la gestión de los museos. Termino haciendo referencia a algo que mencionó la ministra. Aquí nosotros teníamos dos opciones. Nos hubiéramos podido quedar en una eterna discusión acerca de qué quiere decir el podrá, si obligaba o no obligaba. Eso no tiene sentido porque tenemos un interés coincidente. Entonces, lo que hay en este momento es, a partir de esa iniciativa y de la deliberación que se suscitó y de las opiniones que se han ido presentando, una oportunidad maravillosa para sumar todas las voluntades y fortalecer los museos. Entonces, eso es lo que hoy en conjunto queríamos presentarles con la ministra. Pero aún lo hemos bautizado Acuerdo para Fortalecer los Museos de Colombia, suscrito en conjunto por el Ministerio y por el Congreso después del diálogo que he tenido con los presidentes de Senado y Cámara. Creo que ese es un buen balance. Mariana, además, un muy buen saldo de la discusión útil para la cultura. Y qué dicha que Colombia discuta sobre temas de cultura. Y qué bueno que sumemos gente de todos los sectores para que podamos hacer esto. A mí me produce absoluta confianza la conducción que Mariana Garcés tiene del proceso. Este acuerdo se basa también en que tengo la confianza en que la ministra conduce con nobleza y con eficiencia y con sentido de país toda esta discusión cultural y que de aquí va a salir algo muy bueno. Por eso al comienzo les decía, hay buenas noticias. Y hay buenas noticias porque en vez de lo que siempre sucede y es que se profundizan discusiones y desacuerdos, aquí lo que sucedió es que logramos construir un acuerdo maravilloso y fortalecer dinámicas hacia adelante en las que van a ganar ciertamente todos los museos de Colombia. Sí, sí porque se va a modificar por la razón que les mencionaba. La herramienta del Podrá, como lo mencionaba, ha generado esas preocupaciones y el proyecto no buscaba ni generar controversias ni contradicciones y entonces vamos a aceptar la sugerencia de la ministra de que ese artículo se retire y será sustituido, digamos, en la línea de acción por este plan amplio para el fortalecimiento de toda la red de museos. Yo personalmente, porque esa es una tarea además que me corresponde a mí, en primera instancia como autor del proyecto, le he transmitido ya a los presidentes de Senado y Cámara que yo soy partidario de acoger la voz de la ministra e inscribir el proyecto de ley del Museo de Arte Moderno en este ejercicio mayor. Yo estoy de acuerdo en que el proyecto se modifique, con esa modificación el proyecto podrá ser sancionado por el presidente de la República en los términos que mencionaba la ministra en el reconocimiento al museo, al Museo de Arte Moderno que por supuesto que bien lo merece y emprendemos esta ruta. Y eso habrá de suceder, espero yo, después del diálogo con los presidentes de Senado y Cámara con la misma buena energía y el mismo compromiso de quienes nos acompañaron tanto en lo de la exención del IVA como en el Museo Rayo como en este trámite. Entonces, teníamos un proyecto que ahora va a ser una ley en la que el artículo que motiva la controversia se retira para darle paso a este plan de acción de acuerdo de fortalecimiento de los museos en Colombia. Los 40 mil millones nunca han existido. Los 40 mil millones, por eso mi insistencia inicialmente en Arcadia, pero luego se los dije a todos los que están aquí, el proyecto no tenía un título de gasto. Los 40 mil millones eran condicionados a un poderá sin vigencia, sin adscripción, incluso ni siquiera eran 40 mil millones, estaba precedido de un hasta. Yo creo que la ministra echa la observación sobre las dificultades que generaba eso. Tiene razón y lo acogemos, no tengo ningún problema en retirarlo. Entonces, con proyecto y sin proyecto, la gestión presupuestal y la soberanía presupuestal de la ministra estaba intacta. Después de este diálogo no tengo ningún problema, ninguno, y así se lo recomendaré a las plenarias que se retire ese artículo y que le demos paso a este plan de acción que hemos acordado. El COMPES tiene unas dinámicas, digamos, primero hay que hacer una serie como de investigaciones y después se formula un documento COMPES. El documento COMPES lo que intenta es que una política que está establecida exclusivamente en un ministerio empiece a ser transversal a otras instancias del Estado. Eso es básicamente la articulación que hace un documento COMPES. Existe hoy en día en este ministerio el documento COMPES de los centros históricos. Entonces, es un documento que también se gestiona con el Ministerio de Comercio y su viceministerio de Turismo, porque ahí entra una política articulada. Es un poco lo que se pretende con el tema de los museos, que exista un documento COMPES articulado con distintas instancias. Retiraremos toda mención presupuestal del proyecto de ley. La ley se aprobará en el contenido de reconocimiento al Museo de Arte Moderno, pero se excluirá toda referencia presupuestal y le daremos paso a todo este acuerdo para fortalecer los museos. Las leyes de honores no son un título ejecutivo para el gobierno. Eso lo ha hecho la Corte reiteradamente. Sin embargo, y por eso señalaba este ministerio la inconveniencia, a nosotros no somos partidarios de que en proyectos de ley de honores se fijen los podrás o los astas sobre sumas determinadas, ni para el Museo de Arte Moderno, ni para ningún caso. La autonomía en el gasto la debe tener el Ministerio de Cultura o cualquier ministerio que son los que fijan la política pública en unos o en otros sectores. Esa es nuestra posición. Lo que le estamos diciendo a Hacienda y a Planeación, en esa comunicación que recoge la revista Arcadia, es que en el evento de que se pensara poner esa plata, que nosotros creemos desde el Ministerio de Cultura que hay otras prioridades incluso en el tema de museos y que el Museo Nacional de Colombia desde hace muchísimos años está intentando hacer una ampliación, tener un plan de expansión y que es un museo que pertenece al Ministerio de Cultura y que no cuenta con esos recursos. La red de museos obviamente la componen museos públicos y museos privados, como es la red de bibliotecas públicas. La red de bibliotecas públicas la componen bibliotecas públicas y bibliotecas privadas y están adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas porque para nosotros es muy importante el carácter del servicio y el carácter del servicio es el que es un servicio público. No tiene ninguna trascendencia para nosotros si lo presta una caja de compensación, si lo presta una biblioteca de carácter privado o si lo presta una biblioteca de carácter público. Igual en la red de museos, es básicamente un servicio público. Ahora, las prioridades de la inversión creemos nosotros respetuosamente con el Congreso y en un diálogo franco, abierto, sin que esto implique que yo voy a terminar odiando a Juan Lozano, Juan Lozano a mí, sino de una manera civilizada poder dirimir una serie de ideas. Creemos que incluir en las leyes de honores ese tipo de consideraciones de orden presupuestales, independientemente de los podrás o de los astas, no es conveniente para el fortalecimiento de las políticas públicas en cultura, que los debe tener la iniciativa, el ministerio. Nos parece muy bien que trabajemos conjuntamente entre las ramas del poder público para el fortalecimiento de esas políticas públicas. Y nos parece muy bien que entre las ramas del poder público podamos tener diferencias que se diriman sin conflicto, sino simplemente en el mundo de las ideas. Eso es básicamente el tema. Los 40 mil millones no existen, difícilmente existirán, ojalá algún día existan, y lo que queremos con ese documento es propiciar con todos los tipos de fuentes, privadas, públicas, locales, que el direccionamiento hacia la política pública, todos confluyan y se pueda lograr el objetivo. Nosotros hemos incrementado de una manera importante el presupuesto de este ministerio. Eso lo saben todos, no es sino coger los documentos. El 82% es el incremento, 85% en el presupuesto total de este ministerio desde el día que llegamos hasta el día que nos vamos. Eso es más o menos, plata más, plata menos, un billón de pesos de inversión en cuatro años. Todavía es muy poco para la cultura, pero hemos dado un salto importante. Ojalá 40 mil millones de pesos tuviesen todos los museos de Colombia. No es que todos sean más pobres, es que todos y que el sector tenga más recursos. En eso posiblemente nos demoraremos. Ustedes saben que hay otras prioridades en este momento como infraestructura y como otros temas. Sin embargo, pues sí creemos que la iniciativa en el gasto la debe tener el ministerio, concertadamente con el Congreso, pero que ese debe ser el modelo. Y eso es lo que yo he planteado, nada distinto a ese punto. Hablé con Gloria ayer y ella, como lo manifiesta la ministra, y yo se lo conté a la ministra esta mañana, ella está de acuerdo y está de acuerdo sobre la base de todo este espíritu. Y sobre lo que decía la ministra y sobre tu pregunta, para poder redondear esto, el balance de todo este proceso, yo creo que es un balance maravilloso. O sea, porque ¿qué logramos? Que se ponga atención y se ponga foco en esta tarea de fortalecimiento de los museos y de la cultura. La ministra ha hecho una tarea muy importante en el fortalecimiento presupuestado. Todos los que estamos interesados en la cultura tenemos la misma percepción frente al esfuerzo que se ha hecho y el mismo sentimiento de la ministra que todavía es muy poquito. Entonces lo que nos toca es sumar esfuerzos para que esos recursos aumenten. De ahí que llevemos a instrumentos estructurales como el documento COMPES y que les demos un músculo político, porque es que esto también requiere que cruzando la calle mis colegas se interesen en darle recursos a la cultura. Ustedes miren la agenda, se tramitan, yo no sé, 500 proyectos por legislatura y de cultura cuentas con los dedos de la mano. Entonces es muy importante poner al Congreso en sintonía con las necesidades de la legislación en materia de cultura. También lo ha dicho con claridad la ministra. ¿Podíamos nosotros tramitar la ley como se tramitó? Claro, es perfectamente legal y es una atribución del Congreso. La ministra considera que no es conveniente. Ella es la rectora de la política y la admiramos y compartimos la conducción que ella le ha dado al sector. Luego acogemos con gusto la herramienta. Te doy una herramienta para tu uso, que considero que es buena. Tú me dices, hombre, yo no estoy seguro que sea buena. No tengo ningún problema en retirarla porque el fondo de esto es el fortalecimiento de los museos. Además, por la razón que les decía, el sentido de todo esto es que nosotros podamos, y aquí ya apelo a quienes están presentes, el sentido de todo esto es que podamos apuntar todos en el fortalecimiento de los museos. Eso es lo que nos interesa. Mariana Garcés, Mariana, antes al principio decía qué bueno que en Colombia se puedan plantear opiniones distintas y que las cosas no terminen en una discusión. Eso es lo que ha sucedido aquí. Aquí lo que hubo fue una dinámica que condujo a que vamos a fortalecer toda esta tarea y que tenemos unos aliados nuevos que antes no teníamos. Este proyecto también nos puso sobre la mesa unos aliados que antes no existían. Entonces, esos cuatro puntos que he señalado, creo que le van a servir al ministerio, le van a servir a los museos, nos van a dar una ruta de trabajo conjunto. Son instrumentos necesarios. Y se los aterrizo con ejemplos que hablábamos con la ministra. Tenemos unos estímulos tributarios en Colombia para la cultura. Nosotros tenemos que encontrar una ruta para que sea muy atractivo que esos estímulos tributarios se apliquen. Quizás se requieren unos decretos reglamentarios del gobierno. Quizás se requiere una precisión en alguna norma del Congreso. Todo eso es lo que tenemos que asegurar, como sucede en tantos países donde los grandes museos se mantienen también con unos apoyos del sector privado. Con contribuciones internacionales. Hay unas fuentes internacionales que son supremamente interesantes. Que quizás se requieren unos ajustes normativos en Colombia. Para eso es todo esto. Balance, lo que hay es un maravilloso acuerdo por los museos y la cultura de Colombia. Y yo creo que lo que tenemos hacia adelante es un camino en el que estamos más cerca que antes de poder tener unos mejores recursos. Esto que inició y apareció que iba a volverse una polémica aburrida se convirtió en algo grande con pensamiento grande. Y creo que al Museo Nacional que en el decreto de funciones se le otorga hacer como la cabeza a los museos del país y tiene bajo su responsabilidad la orientación de los museos no puede haber mejor noticia que esta. Porque de verdad que sí sabemos todos los días cuán difícil es gestionar los museos, la dificultad presupuestal y que no haya un documento articulado que le dé músculo a todos nuestros museos para poder actuar y para que los municipios y los entes territoriales los respalden y los valoren. Entonces, desde el Museo Nacional yo lo único que tengo aquí es motivo de profundo agradecimiento porque esto haya sido una oportunidad para los museos que obviamente esperamos que redunde, por supuesto, en algún día culminar el sueño del Museo Nacional que con sus 190 años que cumple este año aspira algún día a tener casa propia. Entonces, por supuesto que muchas gracias, senador, muchísimas gracias, ministra. No quería sino anotar eso.